Noticia de última hora, noticia urgente que está pasando en Venezuela, noticia recién salida del horno, así como lo viste en la imagen, el vínculo entre Narcolás y el ELN es inevitable y los Estados Unidos estarían dando inicio a un operativo contra Nicolás por un operativo extraño en Colombia. Maduro estaba planeando un operativo para desestabilizar la paz de Colombia junto al ELN. Estos documentos salieron a la luz pública el día de hoy, 14 febrero del 2020, revelan los intereses de Narcolás para desestabilizar la zona y seguir dilatando y dando largas a lo que debe hacerse y a lo que debe hacer el presidente interino de Venezuela, Juan Güell. Si no saben, el ELN mandó un comunicado en los días anteriores acerca de un paro en las próximas 72 horas a partir del 14 de febrero, o sea, el día de hoy. Un paro de armas forzado o malintencionado y con la ayuda del dictador de Venezuela con amenazas. El Pentágono y la Casa Blanca tienen información sobre el vínculo entre el dictador y el ELN para generar caos en las próximas horas. Crack Faller acaba de anunciar que hay que intervenir en la región ya que es una amenaza para los aliados de los Estados Unidos, para la región y para los Estados Unidos como tal. Estamos claros en una sola cosa, Maduro debe ser removido de la región, con el Comando Sur y con la ayuda de Colombia, ya que es muy real los vínculos de estos grupos y del ELN y del sinvergüenza desgraciado del dictador. Los grupos militares y los grupos de policías están muy atentos de lo que pueda acontecer en las próximas horas en los próximos días en Colombia, ya que la idea del dictador es desestabilizar para generar problemas y así desviar la mirada de donde debe tenerse, de una intervención militar ya y ahora, estamos cansados ya de esto mi gente de Ventana al Mundo 24 horas, mi familia que me escucha en el exterior, todos estamos cansados de esta situación, todas las unidades armadas están en defensa, están listos para poder cumplir cualquier orden de tomar de lo que se debe hacer. Hay mucha información que nos revela el vínculo de Maduro y el ELN, no solo ahorita, hace ya meses, hace ya años, ya es hora, como dicen por ahí, dejémonos de vainas, como dicen por ahí, si señores, hay que actuar, actuemos ya, es hora de la libertad, no demos más largas intervención ya. Esto se dilató, él está confundiendo, él está desviando las miradas, esto no se puede quedar así, esta situación que está pasando en la hermana república, esta situación que está pasando en Colombia, debe ser detenida y debe ser detenida por los Estados Unidos y debe ser detenida por los venezolanos, porque esto es una manipulación por parte del dictador y del ELN. Mi gente, compartamos, multiplicamos y extendamos, esta es la realidad de lo que está sucediendo, no podemos quedarnos callados, hay que seguir difundiendo esta noticia, compartiéndola y tú que la compartes, muchas gracias, tú que te suscribes, muchas gracias, tú que multiplicas la información, muchas gracias, un abrazo y hasta una próxima, oye, suscríbete.